señores en la ciudad de nueva york no ha estado una ministro una comisionada de cultura que haya representado con tanta altura a la cultura dominicana mi hermano nos está haciendo falta la verdadera ente cultural la que más sabe de cultura la que más proyectó la cultura el comisionado de cultura de la ciudad de nueva york la gente está llorando la gente está pidiendo de voz en cuello al grito que lourdes batista nuevamente vuelva a ocupar el comisionado ella no quiere volver allí pero da pena y vergüenza de que hayan desligado a la persona que ha trabajado tanto y que puso en alto el nombre de la cultura del pueblo dominicano y la hayan cambiado por una inecta por una persona que no sabe de cultura y que verdaderamente lo que está es desprestigiando la cultura del país nombraron a una señora llamada francia vargas que desde que tú entras al comisionado si es que está abierto porque se está hablando de cerrar el comisionado de puerta de par en par porque no se siente un aire no se respira un aire de cortesía de recibimiento y sobre todo de cultura lourdes batista el pueblo te está extrañando lourdes batista fue la que puso el nombre del pueblo dominicano en alto con la cultura proyectado el comisionado de cultura por doquier en todas partes con el gobierno de la ciudad de nueva york con otros gobiernos con los diferentes líderes o sea que ella dio a conocer afuera lo que se llama el comisionado de cultura de la ciudad de nueva york y hoy te extrañamos más que nunca lourdes batista al ver cómo se demorona al ver cómo se cae cómo se destruye lo que tú construiste con tanto esfuerzo y tanto sacrificio eres la mejor en su género me recuerdo yo cuando hiciste la famosa feria cultural del libro internacional la ciudad de nueva york a casa llena quien hace eso oye ni siquiera la república dominicana pudieron hacer una feria del libro con tanto éxito con tantos participantes con tantas representaciones de la cultura dominicana los artesanos en fin todo lo que tiene que ver con las artes de la república dominicana que vinieron a exhibir sus productos acá fue una transmisión en vivo por diferentes canales de televisión se hizo una cena apoteósica una cena que fue precisamente criticada pero para bien con armonía con con fraternidad y ahora el congreso de los eeuu el consejo y también la asamblea está reconociendo al lourdes batista acá como la mejor comisionada que tuvo el departamento de cultura o sea el ministerio de cultura de república dominicana en la ciudad de mayor ahora hasta cuándo van a seguir inventando hasta cuándo o es que este tipo de decisiones de desligar a una persona tan abrazada la cultura una persona que proyectó siempre la cultura y dio el recibimiento a las artes del país me imagino que el presidente luisa binader no se está enterando de muchas cosas porque hay algunos funcionarios que tienen cierto poder en el gobierno de luisa binader que también toman decisiones a las espaldas del presidente y el presidente se entera ya cuando ya ellos han hecho un desastre y los dominicanos que viven acá y en otras partes quiero decirles que el comisionado de cultura de la ciudad de nueva york está operando a medias según me enterado a veces abren y a veces no porque han perdido la fajadora la forjadora la mujer tesonera la mujer que lo dio todo por la cultura en este pueblo y así se le paga a ella con eso le ha pagado con desligarla de sus funciones para nombrar una persona allegada a los dirigentes del partido revolucionario moderno en la ciudad de nueva york por esta mujer lourdes batista estuvo trabajando precisamente por el gobierno del cambio y que ha pasado con eso le pagan lourdes batista sigue siendo mi favorita y la favorita de todos los dominicanos que aman la cultura de la república dominicana de acá de nueva york y de otras partes porque siempre lo hiciste bien y actuaste apegada a los valores y a la verdad cuántas fuerzas cuánto ánimo cuánto vigor cuánto dinamismo cuánto entusiasmo la de la comisionada lourdes batista eternamente comisionada del departamento de cultura del comisionado de cultura en los eeuu de américa